Y el Distrito Escolar Primario de Gadsden celebró ocho ceremonias de corte de listón esta mañana. Nuestra reportera Miriam Ordoñez estuvo ahí y nos muestra de qué se tratan estos proyectos. Ocho escuelas dentro del Distrito de Gadsden realizaron cortes de cinta hoy, marcando la compleción de varios proyectos escolares. Líderes del distrito, miembros de la Junta y el personal visitaron cada escuela para presentar las últimas renovaciones. El costo total de los proyectos de las escuelas fue de 4.9 millones de dólares. Los fondos provinieron de subvenciones estatales y federales que el distrito solicitó. Un miembro de la Junta Escolar de Gadsden explica por qué esto es importante. Es importante especialmente por los estudiantes, porque eso los motiva para estudiar, tener buenas calificaciones, estar en un medio ambiente que a ellos les agrada, que les beneficia, les da seguridad y les da muchas ganas de seguir estudiando. La escuela primaria de Gadsden inauguró su nuevo patio de juegos, la oficina principal y los baños renovados. Aproximadamente 760 mil dólares fueron invertidos en la escuela. La escuela primaria Arizona Desert invirtió 441 mil dólares en un nuevo patio de juegos inclusivo y en el piso de varias áreas dentro de la escuela. La directora dice que es conmovedor ver que los estudiantes están emocionados por estas renovaciones. Entonces es muy bonito ver en las mañanas que los niños vengan y que estén contentos de llegar a la escuela. Como comentó nuestro presidente estudiantil, verdad, que los niños hacen fila para subirse a los juegos. Y es muy bonito el tiempo que ellos estuvieron esperando estos juegos con ansia. La escuela primaria Arizona Desert tiene cuatro salones de clases para estudiantes con necesidades especiales. Y el patio de juegos que recibió la escuela es inclusivo, lo que significa que los estudiantes con discapacidades también pueden jugar en él. Eso sí nos llenó de alegría porque sí tenemos a varios estudiantes que usan silla de rueda. Entonces estos juegos nuevos nos dan la oportunidad de que nuestros niños de educación especial también puedan disfrutar de este espacio. Para más información sobre todos los proyectos escolares, visite nuestro sitio web telemundo3.com. En San Luis, Arizona, Miriam Ordoñez, Telemundo 3 Noticias.